El hospital de San Pau también para mí era como un símbolo del Barcelona modernista, por un lado, y del Barcelona actual, tecnológico, moderno, también por el otro. Entonces vimos claramente que este muro era el perfecto porque está en un sitio que no molestaba a nadie, o sea, que está entre los dos ascensores, y a la vez era como muy visible cuando entras en la estación y la ves. Las viñetas, estas formas orgánicas que están dentro del mural son un homenaje a Henri Matisse, que justamente al final de su vida, enfermo de cáncer, en una silla de ruedas, llegó a crear algunas de sus obras más importantes que realmente se han convertido en símbolo del arte moderno de la creatividad al final de la vida bajo circunstancias tremendamente duras y dolorosas, pero esta explosión de creatividad que tuvo al final de la vida para mí es un mensaje también de inspiración. Estas formas contienen viñetas de Barcelona, de diferentes lugares de Barcelona, y estos lugares, cada uno corresponde a un hospital público. En el fondo hay unas imágenes de unos paisajes oníricos que tienen referencias a la realidad, pero interpretadas a través de mi visión, de color, de alegría, mediterráneo, etcétera. Creo que hemos logrado este espíritu de aprendizaje, pero también este espíritu de ayudar a los compañeros. Es crear un valor añadido al viaje, de alguna manera que la gente que usa en esta estación tengan un extra, una alegría, por la mañana, por la tarde, cuando vuelvan a casa o cuando van al hospital para visitar a alguien, porque creo que el color realmente tiene poderes creativos y que pueden ayudar a la gente a superar momentos muy difíciles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!